Y continúan los robos a través de artículos ofertados por redes sociales. Vamos con Linda Branques desde nuestra sala de redacción. Nos tiene los detalles. Linda, buenas tardes. Estos criminales se aprovechan del corazón bondadoso de los panameños y ese exceso de confianza y a través de redes sociales o plataformas digitales ofertan artículos como vehículos, aparatos tecnológicos y citan a esta persona en un determinado lugar. La persona acude y ahí es asaltado. Incluso se han dado secuestros exprés, es decir, llevan a esta persona a un cajero y los obligan con arma de fuego a sacar su dinero de esos cajeros. El director de la Dirección de Investigación Judicial, Carlos Valencia, hizo recomendaciones a la población para evitar ser víctimas de esta modalidad de robo. o otra actividad delictiva. ¿Hay que ser cauteloso al momento de subir información a redes sociales? Si uno quiere vender un vehículo, ¿es mejor no subirlo a redes sociales o qué recomiendan? No, es que las redes sociales es un mecanismo que se puede utilizar para bien o para mal. El detalle está, es el discernimiento que tiene la persona a la hora de comprar ese vehículo. Debe tener malicia y debe tratar de buscar lugares, si se va a encontrar con una persona, buscar lugares seguros para poder realizar esa transacción. De lo contrario, debe tomar su propia medida de seguridad inicial. También es importante añadir que no solo la persona que va a comprar podría ser víctima de un delito, también la persona que está ofertando su producto va a un determinado lugar para hacer la transacción, como lo dijo el comisionado Valencia, y resulta que le sustraen, le roban el bien, y también puede peligrar su vida. Yo agregaría estas recomendaciones del director de la DIJ. Es, si usted se va a encontrar con una persona para hacer algún tipo de negociación, pero esa persona usted no la conoce, la contactó por redes sociales o cualquier otra forma en el ciberespacio, es mejor ir acompañado, aparte de que se citen en un lugar muy concurrido. Mayores detalles en el noticiero estelar de las 6 de la tarde, y recuerde que el primer anillo de seguridad somos nosotros mismos como ciudadanos.